¿Tú cómo llegas a la idea del diseño que se bordó en tu traje? Pues mira, en un tiempo que estuve trabajando en la CDI, en lo que hoy es el INPI, pues conoces todo este tipo de gráfica, ¿no? De los pueblos originarios. Hay libros de teoría gráfica y de diseño gráfico de los pueblos originarios de México. Eso me fue dando una idea, pero allá llegó a trabajar a lograr con nosotros una chica, mi amiga Mariana Hernández del Razo, que practica, en ese tiempo practicaba de manera muy fuerte la danza azteca. Y pues obviamente cuando te involucras en ese tipo de dinámica, pues vas conociendo todo lo que tiene que ver con la cultura de la danza azteca, los elementos gráficos, sonoros, obviamente la música. Y ella tenía una particularidad muy padre, que sabía leer el tonalámate. El traje que tengo puesto es mi fecha de nacimiento mexiquero. Yo soy siete cosca cuautli, aquí está el águila de cuello blanco o el buitre. Y estas siete cuentitas que están aquí son el día en que nací. Nací en un día siete cosca cuautli o chipone cosca cuautli. En base a eso, en el Códice Borgia, pues vas encontrando todos los elementos que visten a la trecena en que nací. La trecena en que nací está regida por el niño chipetote, que es la parte que tengo en la espalda. Aquí en esta parte, pues coloqué también mis iniciales y el símbolo de mi carrera, que es la carrera de comunicación y periodismo. Esta parte de la vírgula del diálogo, que viene en los códices mexicas. Y pues ella me dio todos los elementos, ¿no? El águila de cuello blanco o buitre. Xolo, que es otro de los dioses que también aparece dentro de esa línea de mito en la lama. Y que también rige mi trecena. Xolo, puse también la mariposa. Aquí en la parte de la pierna está o aquí en el cuello. Esta parte que me fascinó cuando se diseñó, cuando lo cierra, se hace la mariposa. Porque también está presente el papalotl en mi trecena. Que también le da características a mi forma de ser. Tanto Xolo, papalotl. Y algo muy importante que es un elemento, la totekaiot. Que es esta parte de aquí. Que es, digamos, cómo se rige el pensamiento de los pueblos originarios de México. Los cuatro puntos cardinales. Que también se desarrolla todo un pensamiento filosófico a partir de este elemento. Que dentro de la cultura indígena es muy, muy importante. No solamente en la cultura mexica. En todos los pueblos originarios de nuestro país. Los cuatro puntos cardinales son fundamentales para desarrollar toda su filosofía. Y yo lo quise plasmar en mi traje. Cuando Mariana me lo leyó, dije, así va a ser mi traje. Hice el bosquejo porque también me gusta dibujar. Y se lo llevé al diseñador. Este traje me lo confeccionó David Valencia. Y platicando, supe que también empezó a hacer trajes de charro. Y dije, pues con el amigo David tengo mucha confianza y mucha empatía. Y le encargué el traje y pues salió justamente como se lo había pedido. Este otro elemento también que lo tengo que decir. Esta parte de Xolo. Aquí. Lo diseñó ya de manera completa el diseñador. Que tengo que decir, fue Balam. Este, un chico muy, muy talentoso de allá de Xochiténco. Que fue el que completó. Porque nada más yo le llevé la mitad de esta parte de Xolo. Pero él conoce mucho también la gráfica de los pueblos de la cuestión mexica. Y lo hizo de manera completa. Entonces quedó muy bien. Quedó muy ad hoc como yo lo solicité. Y pues digamos esa es la implicación, ¿no? De por qué quise hacer mi traje así. El diseño, cómo lo desarrollé. Y bueno, que ya el diseñador gráfico lo estilizó. Y quedó esta maravilla, ¿no? Que realizó David Valencia en su taller. Ok, con relación al significado. Bueno, queda claro que es siete cóndor. No, siete coscacautli. Siete coscacautli. Siete buitre. Que es tu fecha de nacimiento. Y entonces las mariposas y Xolot son parte de tu personalidad. Describen tu personalidad. Xolot, ¿qué parte de tu personalidad escribe? Pues que soy muy fiel a mis ideales. Así como son los perritos, ¿no? Que no se mueven de un lugar. Y a su dueño, a su idea, en este caso plasmado. La idea de un pensamiento. Pues hace su fidelidad. El pensamiento y en general a todo. La parte de la mariposa es esa parte creativa. Y la parte nocturna, soñadora, que a lo mejor también me gusta hacer así. Eso fue también lo que me explicó Mariana, ¿no? Que tenía mucho esa parte de la personalidad. Y la parte de, pues, Xipetotec es una parte de una forma de ser muy poderosa. Que tengo esa posibilidad de poder crear y renovar. Porque justamente Xipetotec está enmarcado en esta época. Justamente en la que bailamos, cuando se le veneraba. Se hacían sus fiestas a él. Que también era esa parte donde, pues, todo lo que se está seco, lo que está muerto. Tiene posibilidad de renovarse. Esa parte de utilizar el dios desollado. Utilizar la parte de la carne de otro ser humano dentro de su atuendo. Pues también tiene que ver mucho con la renovación. De algo muerto, pero que también trae vino. Entonces, toda esa parte, pues, también tiene como forma de ser. Y fue lo que me explicó mi amiga Mariana. Por último, ¿y la toltecayotl qué representa o qué significa? Te decía que es como el símbolo del pensamiento de los pueblos originarios de nuestro país. De ahí basa toda esta parte, ¿no? Cómo ellos formaron su pensamiento filosófico. Y la idea de que los cuatro puntos cardinales corrigen el destino de todos nosotros. El norte, el sur, ¿no? Que tiene que ver con la llegada al inframundo. Que es en el sur, principalmente. El oriente, que es donde sale el sol. Que es, digamos, el punto principal donde la cultura originaria. Tiene como referencia, no tanto como ahora lo vemos de norte a sur. Sino que ellos, principalmente, regían su forma de pensar. Y, bueno, su orientación dentro del universo, desde donde sale el sol. Igual, el poniente. Entonces, esta parte de la toltecayotl también habla mucho de eso. De todo ese pensamiento que está regido bajo estos presentes. Haciendo una interpretación, digamos, tienes elementos muy generales de la cultura mexicana. Y muy específicos, particularmente, de tu personalidad. Así es. ¿No? El otro, una última pregunta. Eh, Samuel. Tienes un... Estás ataviado con elementos prehispánicos. Así es. Y tenemos una máscara europea. ¿Tú podrías decir que esto resume nuestra cultura mestiza? Pues, sin lugar a dudas, ¿no? Es un sincretismo muy impresionante. Que a mucha gente le cuesta trabajo entender. Que, pues, esos rasgos de tipo europeo, que, pues, más que nada son los rasgos de la sociedad mexicana del siglo XIX, cuando nace nuestra tradición. Y que, pues, hacen ese justo, pues, cierre, ¿no? De muchas llaves que le dan forma a un... a una cultura como la de nosotros, la de los chemanhuacanos, ¿no? Que tiene que ver mucho con este... este unión de elementos que también hablan de nuestro pasado prehispánico, de nuestra tradición náhuatl aquí de la región en donde estamos. Y también, finalmente, como te decía, y yo siempre lo remarco, ¿no? Todo esto se va explicando dentro de la época que se va generando. Las épocas son muy importantes. Y, pues, nosotros, o en este caso yo, quise plasmar todo eso, ¿no? Y es un elemento que se... que se va conjugando para lograr este atuendo que tenemos ahorita. Y que, pues, muchos replicamos aquí en San Agustín y en todo Chimalhuacán. La última. ¿Cuando bailas tienes presente estos elementos? Claro, claro, pues, porque vas, este, bailando y tienes presente toda tu tradición. Pues, Samuel González está en este traje. Es el que anda bailando, el personaje que represento en el carnaval. Y, obviamente, que toda esta tradición, esta historia, pues, el traje de charro, como lo usó mi abuelo, con esa regla tan rígida que él tenía, como lo que él vio de niño y que llegó a anhelar hacer, ser un charro con una máscara, ¿no? Y después llevarlo con una regla impresionante. Y luego, desde luego, mi papá con la pasión que lo hacía. Él era un hombre muy temperamental. Era un hombre muy noble, mi padre. Pero, este, siempre tenía esas ganas, ¿no? De hacer, este, pues, un carnaval a su manera. Y era muy, muy apasionado mi padre, ¿no? Entonces, cuando andamos bailando, pues, obviamente, se te llega a la mente todos estos elementos. Y, pues, lo haces con muchas ganas. Y, pues, ellos te dan mucha fuerza. Todos los elementos, ¿no? Para poder bailar. Y, pues, hago pasos de mi abuelo. Lo vi bailar muy poquito, pero me acuerdo un poquito de él. Y, obviamente, ¿no? El estilo de mi padre, ya con un sello propio. Pero, bueno, tratamos de mantener. Y, claro, que llegan a la mente todos esos recuerdos. No solo de mi papá, de mi abuelo Francisco, de mi abuela Antonia, de mi abuela Juana. Y, desde luego, de mi mamá, ¿no? Que nos acompaña y nos hace también muy fuerte estos días. Porque sin el apoyo de ella, que como se lo dio mi papá, o sin mi mamá, Margarita Martínez, pues, no. No podríamos, este, salir con esa fuerza, ¿no? Para interpretar las cuadrillas virginas y paso doble al estilo de aquí, de San Agustín. Estaba feliz el señor, pero le llegaba un sentimiento cuando escuchaba la música. Y lloraba. Sí. ¿Te ha pasado eso? Sí, obviamente. Cuando estás bailando, este, es la fortuna de usar máscara, ¿no? Y a veces también, cuando no la traemos. Porque aquí en San Agustín nos las quitamos en la tarde. Y sí, sí llora uno, ¿no? Hay notas de la música que te llegan a tocar. O sea, por ejemplo, cuando escuchaba el herradero, pues, era inevitable que chiñaba, ¿no? Mi papá era bien chillón, ¿no? Y este, de toda esa potencia y ese carácter temperamental que tenía. Pero el peor era muy noble y siempre le ganaba el sentimiento. Y también igual, yo cuando escucho algo así, pues, sí, sí, se te escurren las lágrimas de mucha felicidad. Hice una publicación en Facebook que dice, ¿no? Que cuando el corazón ríe de tristeza y alegría. Tristeza porque te acuerdas de todos ellos, ¿no? Inevitablemente ya no están, pero pues están presentes en todo lo que hacemos, ¿no? Lo que siempre digo. Y de alegría porque podemos replicarlos bailando, como a ellos les gustó. Y ahora como lo hacemos nosotros con pasión y entrega. Porque no hay de otra forma. Estar aquí para hacer esto se necesita mucha pasión, mucha entrega y muchísimo amor, ¿no? Porque de otra manera no sales en un evento como este. Es como un carnaval como este.